Música 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 Muy buenas y queridos de la luz Aquí os tomamos en la venta y dos y bienvenidos a Final Fantasy 9 Vamos a continuar con la historia Y vamos a hacer la gran cacería del Limp Limp Venga Vamos Vale ya hablamos con este Si recordamos en el episodio anterior os dije Que había encontrado algo no se que de un cofre mágico Y se trata De la carta Carta cofre mágico Vale Así que vamos a encontrar la braga Y espero Que esta vez no se nos cuelgue el juego Porque solamente me ha pasado de momento en el Cártelo 6 y fuera de cámara otras dos veces más Y bueno vamos A continuar Por cierto Eh Hoy he subido los mejores momentos de De Pokémon Verdeja Rumble Lock Ahí está en el canal Y ya dije que de momento me voy a dar un descanso de Pokémon y voy a De momento dedicarme a esto De momento Y bueno Ah que digo que ahí tenéis los vídeos Hmm ¿Dónde se habrá metido esta vaga? Vale Vale Esto ya lo hemos explorado Bastante En el episodio anterior era todo exploración de Limpium ¿Dónde era? Vale Vale Este está durmiendo Lo 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 Mejor no cante yo Esa canción la he oído antes ¿Será de la? Viene de arriba No se puede pasar sin la autorización del gran duque Hmm Tengo que hacer algo para que este tipo me deje pasar Si me disfraza de soldados seguro que pondría a pasar Hmm Ah vale El que está durmiendo Claro le quitamos el traje Despierta No hay momento de ir a dormir ¿Eh? ¿Qué pasa? Por arriba anda un tipo muy sospechoso ¿Eh? ¿Quién? ¿Dónde? Por aquí Sígueme No, no, no Por ahí no Está en esta alcoba ¿Vale? Vale ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Sala de ahí! ¿Quién quiere que seas? ¿Pero qué haces? Vale Pan comido Por aquí No Ahí se te quitan Hmm Con esta pinta no se sospechará Ay Sospechará Y podré subir al ascensor Vale Subimos Te voy a cuadrar esto un poco más Si está bien Eh tú ¿Qué estás haciendo? Nada de siete citas estando de servicio Uff Casi me pesca Mejor tener cuidado ¿O por aquí? Vamos a probar un poco aquí A ver ¿Una chica? Sí, la he visto Acaba de subir Vale Nada por aquí Venga Venga Vamos para arriba ¿Qué canción más sugestiva? La 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 la... La la la... Era de pausa, pero... Se supone que en esta versión se pueden saltar la zana. Perdón. ¿Qué canción más bonita? ¿Cómo has llegado hasta aquí? Jejeje, para mí, llegar hasta aquí está chupado. Claro, para ti infiltrate en un castillo es cosa fácil, ¿no? Vaya, ha sido un elogio, ¿o? Uy, ¿qué alto está esto? La ciudad se ve diminuta. Anda, se hay un telescopio. Echemos un vistazo vaga. Ven, ven. A ver, a ver. Vamos a ver. Podemos ver distintos sitios aquí. Brumez está rodeado por esa montaña. Montes Aels. Para llegar hay que atravesar una gruta que hay al pie. Ahí. Puerta del Sur. Mira, se ve la Puerta del Sur. Ya la están reparando. La dejamos hecha polvo. Seguro que la sobra llevará un tiempo. Tengo la sensación de que voy a atornudar. Lo mismo monta. Hay un chocobo en ese bosque. Bosque de. Y pantano. Parece que es un pantano habitado. Me falta un sitio, ¿no? Ahí. Río Sibar. Es un río que corre cerca de la Puerta del Sur. Siguiendo el río se llega a la puerta. A ver, a ver. Déjame a mí. Se ve bien, ¿verdad? No hago más que causar problemas a todo el mundo. Era algo que hacía que ya lo sabía todo. Incluso había pedido a los de tantos los que me raptaran. No importa cuánto me esfuerce. Las cosas suceden antes de que yo atine a hacer nada. Siempre. ¿Qué te pasa de acá? Ah, bueno, que estaba pensando. Oye, Gitán. ¿Por qué me has traído hasta Lindblum? ¿Lo hiciste porque tu jefe te lo había ordenado? Claro que no, Daga. Lo hice porque quería ayudarte. No me lo pidió nadie. Me fui de tantos los porque no estaba de acuerdo con el jefe. ¿Eh? Lo siento, no lo sabía. No importa. Además, no era la primera vez. Dime, ¿cómo ibas a secuestrarme? Pensaba usar el hierba morfeo. Eso es un infeo para niños, pero si le das a un adulto una buena cantidad, se denme como un angelito. Y como yo te pedí que me arrastraran, no hice falta usarla. ¿Me podrías dar un poco de esa hierba? Es que últimamente no he dormido bien. Mejor no tome medicamentos. ¿Quieres que duerme más contigo? Ya empezamos. No he sido una cría. Pues precisamente por eso lo digo. Nada, olvídalo. Cambiando de tema, ¿esa canción la que cantabas en la de Adalil? ¿Eh? ¿Esa noche estabas despierto? Es muy... ¡Joder! Es muy bonita. ¿De dónde viene? No sé de dónde viene, ni de dónde la he aprendido. Pero desde pequeña la canto cuando estoy triste, y enseguida me siento mejor. No me siento tan sola, y me da fuerza para seguir adelante. Es una canción misteriosa. ¿Por qué no vuelves a cantarla desde el principio? Un armadura es inigual, y además es de mi talla. Esto y aquello. Póngame uno de esos también. Hay que estar bien preparado, no sabemos cómo atacar a Branny. Su majestad no tiene intención de atacar. ¿Cómo te aclaves a decir algo así a Germejante? La reina nunca haría una cosa así. ¿Y cómo es que conoce también a la reina? ¿Quién es usted? Yo soy un fanático de la armadura que pasaba por aquí. ¿Ha aprendido algo? ¿Ah, sí? Entonces quizá puede ayudarme a elegir una armadura que me quede bien. Lo siento, tengo prisa. Adelante, batallón Pluto. ¿Qué figurillas más cruces? No las había visto nunca. ¿De dónde las ha sacado? ¿De un anticuario? Vale, ahí vemos, sí. Anda, vemos así como era antes. Ahora que me estoy viendo. Venga. Con la flota de área de fin terminaré con tus antigüeyas en un piscas. No es justo que me ataque con barcos voladores. Contigo ya no juego más, Alan. ¿Aquellos magos negros son como estos muñecos? Ahí está Freyja. Siente una agitación en el aire. Como si se avicinara algo terrible. Oh, mi madre, ¿dónde estáis? ¿O si necesito tanto tanto? ¿O si necesito tanto? Vale. Tengo que vocalizar mejor. Esta vez todo irá bien, Buri. Gran Duque, no ha funcionado. No puede ser, Buri, Buri. Buri, Buri, Buri. Buri, Buri. Buri, Buri, Buri. Buri, Buri, Buri. No aguanta ni en el aire ni diez minutos. No. Desde que soy un bicho Buri es como si me hubiese encogido el cerebro, Buri. Oye, Laga. Al final, ¿cuándo vamos a ir a dar el carbón barco volador? ¿Eh? ¿De qué hablas? Ay, madre mía. ¿Qué? Ostras, es verdad. Era con la chica de la taberna. Así pues, este asunto no es de mi incumbencia. Madre mía. No, no es lo que piensas. Me es totalmente indiferente. Me voy a divertirte a donde quiera y con quien quieras. Con quien quieras. Ay. Bueno, pues si gano la gran cacería, saldremos juntos para celebrarlo. ¿Y qué tengo que ver yo con la gran cacería? ¿Qué? ¿Te animas? Bueno. Perfecto. Me has dado tu palabra, ¿eh, Daga? Y tan. Vamos a participar en la gran cacería. Por mucho tradicional que sea, ¿no crees que esta fiesta debe ser violenta? Especialmente aquella bestia enorme se carga cada año a uno cuento. Pues claro, eso es lo bueno. Es un festival para el hombre de verdad que corre la sangre. Este es el último carro del barrio comercial. Esperemos antes de que llegue a ver. No se habla, madre mía. Venga. Rápido, rápido. Gran cacería. Rápido. 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 ¿Dónde? Límite de tiempo 12 minutos. Se puede usar taxis para desplazarse por la ciudad. Que implíente no detalle será eliminado. El vencedor obtendrá el objeto que desee. Y el título de cazador. A por el título de buena suerte. ¿Ya te? ¿Ya han decidido qué objeto quieren? Si! Yo quiero Quilea. Pues, yo prefiero un accesorio. ¿Viste, dije? ¿Qué? ¿Usted me participó? Creo que tiene la posibilidad de ganar, por eso te inscrito. No hay quien pueda con tu magia negra Pero Como siempre, hacéis lo que os antoje Sin consultar a nadie, por claro Si ganas, te conseguiré Conseguiré una cita con Dara ¿Una cita con la princesa? No grites A ver, ¿y de la princesa? ¿Qué estáis llamando ahora? Nada, ¿no es cierto, Vivi? Sí, sí, sí ¿Qué ha decidido? Pues yo quiero una carta He tenido Entonces serán giles, un accesorio y una carta Vale A mí me interesa que no gane el gitán Porque no quiero los giles Tampoco quiero que gane Vivi Porque no quiero la carta Prefiero que gane Freyja por el accesorio Y lo único que tengo que hacer es como grupo Yo contra la ciudad intentaré matar menos monstruos posibles Y luego a la hora de matar al monstruo El último monstruo que da mucho más puntos Que Freyja haga un buen papel Siempre he hecho que gane Freyja Y no sé cómo ganar con los otros Bueno, sí sé, pero nunca lo he intentado Venga Es hora de empezar Yitán, diréjase al barrio teatral Freyja al distrito industrial Y vive al comercial Vale Primero vamos a guardar por el tema este de... Que no se coloque el juego Antes que nada, la carta... Nada Guardamos No, espérate Ay Para, para, para Ahí Vamos a equiparnos bien Podemos ponernos Por si acaso Es la arma más fuerte Pero como no prefiero que gane Yitán Aparte que quiero que vaya aprendiendo estas cosas Vamos a dejarlo así Pero por lo demás Vamos a ver Vamos a querer que aprenda estas cosas Vale Que bueno Pero por si acaso Ya Luego lo pongo otra vez Me lo pongo el más fuerte Y vamos a ver A ver Aquí vamos Mata a la estia Que... Si, viene mejor Como vamos a estar A principio solo Vamos a hacerlo así Y por si acaso Vamos a ponerle los santis Que podamos Los baguiles Digo Lo mayor es de momento Porque Estamos solos Pero luego Se nos une Uy Aquí tenemos más cartas Vamos a desechar una Esta Y vamos a ver Que tenemos por aquí Tenemos hojas importantes No Vamos a guardar Quien hace coloque el juego Por favor Vamos a la gran cazaría Y nos toca el barrio teatral Vamos por aquí Vamos por aquí Y se va por aquí Pasajero con destino Para el barrio teatral Vale Si entras Venga ¿Dónde se habrá visto? Mezcar a la princesa Con tipos de esta calaña Mirad que vista más bonita Es cierto Que impresionante Se puede aparcar toda la ciudad Con una sola mirada Princesa mirad Ahí está Don Bibi Eh Bibi Si no quería participar Don Bibi La princesa y yo Estamos con usted Buena suerte Bibi Un Dos Tres Bibi Otra vez Si no Don Bibi Don mio Cuidado Que horror No puedo mirar más Escapando no vencerá Contra la bestia La mejor defensa es el ataque No puede permitir que la vince a Titan Don Bibi Así Así Ahora Y una más Sin piedad Bibi Cuidado Por detrás Adelante Bibi Bueno Esta cosa no es sonática Pero Es un mundo de la fantasía Así que Vale Tenemos 12 minutos Se supone que en los últimos 4 minutos aparece el monstruo ese Pero no sé dónde Podemos ignorarlo Pero bueno Ya que él se nos ha acercado Como no me interesa que gane puntosita Así que vamos a A huir Ah no puedo Hace un buen daño en estas armas Es que Vale Vale Podemos ir Por aquí No No puedo Podemos entrar No Y no quiero pelear Lo menos posible Quiero pelear Lo menos posible Así que vamos a Tener más tiempo Vamos a Hacer Lo El máximo tiempo Y posible Lo menos posible Vale, por lo que hay que hacer es perder tiempo. Vamos a ver si gana un poco más de puntos, no quiero ponerme al tope, así que vamos con calma, vamos a ir con calma. Vale, anda está Lani aquí, si queréis saber quién es Lani, vale, tengo 34 puntos, bueno de momento no estoy ganando, pero prefiero que estén los otros, Freyja y los demás. Podemos visitar otros sitios, no quiero luchar, no quiero luchar. Podemos usar el taxi hasta siesto y vamos al comercial. Así perdemos tiempo, porque hasta los últimos cuatro minutos nada. Y luego está el tema de Sagnar, que supongo que podemos robarle cosas. ¿Y qué coño es Esteban? Vale, aquí no quería ir. Aquí no quería estar. ¿Dónde estaba este monstruo? Creo que estaba en el industrial, así que vamos a volver. Lo siento. Lo siento. ¿O no? No. Vamos a estar aquí. Cuidado que no se nos... Que no vengan los monstruos estos. Por aquí. ¿Auxilio? Venga, vamos a salvarla. Pero no creo que me ponga al tupe. Otras veces hemos cometido tres. No puedo escapar. Y está ganando Freyja, así que vamos bien. Vamos bien. Y ahí está Vivi. Vamos a seguirlo. Esto ha ido. No, no. Me ha pillado. Vamos a seguirnos con la disadvantage. Vamos a seguir... Vanaya. aún sigue ganando Freyja por poco, así que hay que tener cuidado de no ganar. Abuel Lobo en el último combate bajamos mucha ventaja. Vamos a la industrial. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Esta música, hay una versión en el grupo de los The Black Mugget, que hacen un rembake de la música de los Final Fantasy, y básicamente uno de ellos es el compositor, aunque ya no está activo ese grupo, pero bueno. A ver si ya pasan los 4 minutos y peleamos con este, con el Sagna. Vale, está ganando Freyja por 7 puntos. Bueno. Vale, nos quedamos aquí. No puedo entrar aquí. 150 puntos de daño, lo bastante. Venga. El último 4 minutos. Estoy ganando, eh. Mal. Me quedo aquí. A ver si aparece el Sagna. Hay que no sé en donde aparece. Vamos, vamos. Pero me tengo que curar. Vale. Vale. Está ganando Freyja. Vale. Y aquí ya pasaron los... dos minutos estos. hoy no quiero luchar vamos otra vez al barrio de acá venga, rápido, rápido aquí no lo sé venga, venga, venga le damos dos minutos y medio yo no sé en el momento, la verdad no quiero luchar con este mejor que pasar el tiempo que no lo sé no, quiero luchar con este no, no voy a entrar aquí y por aquí no hay nada bueno, vamos otra vez a la industria no, a la industria no necesitaba Bibi al comercial ya no entiendo nada, la verdad creo que he jugado muchas veces a esto pero vale, ya Freya no ha adelantado bastante es que no quiero tener no, 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 no no, 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 no vale, supongo que será aquí vale, era aquí Y solo tenemos un minuto Vale, ya se nos une A estos Venga, rápido, rápido, rápido Rápido Yo le doy rápido Sería un minuto nada más Venga, vamos a Con Jitán que robe No me da tiempo Tú ataca Tú roba Tú ataca Tú roba Tú roba Bueno, ya dices el segundo Nada Tú ataca Venga, venga, venga Venga, 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 venga No El electro me quita la... Tiempo Se da por terminada la gran cacería La vencedora es Freya Una victoria excepcional Con 131 puntos Vale Faltaba un objeto Por hacer Por robar O no sé Luego veré Qué objeto es Qué objeto es Y... Bueno, vamos a seguir No he podido matar al monstruo Pero bueno, al menos ha ganado la que yo quería Al menos ha ganado la que yo quería Está bien Ha sido una cacería excepcional, Buri Una magnífica victoria con 131 puntos Os entrego el objeto deseado y el título de cazador, Buri Anillo de Coral Es el objeto que quería El accesorio Y tenemos el título de cazador Felicidades Freya Es el fruto de muchos años de entrenamiento Enduquecid Disculpad que os interrumpa Es un soldado burmeciano De la misma raza de Freya Os traigo un mensaje urgente De parte de mi rey ¿Un mensaje del rey de Burmecia? Majestad No deben veros así Fijaos bien, Buri Ha perdido la vista A causa de algún hechizo, Buri Os escucho, Buri, Buri Mi país ha sido atacado Por un ejército desconocido Necesitamos refuerzo Los soldados enemigos Llevan todo el sombrero puntiagudo El rey de Burmecia y yo Somos grandes amigos Mandaré una cuadra aérea De inmediato, Buri Gracias, Shire El rey os estará muy agradecido Tengo que comunicárselo ¿Cuánto antes? No puedo Rápido Tiene que haber un médico Es inútil Las heridas son demasiado profundas Llegar hasta aquí Fue su última misión ¿Qué habrá pasado? ¿Qué vais a hacer? Con la gran cacería Quedan pocos soldados en el castillo No son suficientes Para enviar una escuadra Ordenaré que regrese La escuadra estacionada En la frontera a Buri ¿Vais a dejar de vigilar a Alexandria? No tengo opción No puedo permitir Que destruya a Burmecia ¿Soldados con sombrero puntiagudos? Quizás sean magos negros Como Bibi Pero yo ¿Mi madre ha atacado a Burmecia? Disculpadme Pero no puedo esperar A la cuadra aérea Voy contigo Freya Os lo agradezco Pero no tenéis nada que ver Con este asunto No puedo quedarme cruzado de brazos Sabiendo que han atacado El país natal de una vieja amiga Iré contigo este gusto o no Os lo agradezco Yitan Yo también quiero ir Tengo que verlo con mis propios ojos De acuerdo Partamos cuanto antes Princesa Es demasiado peligroso Tienes razón El comandante Además No sabemos Si aquí nos enfrentamos Pero si son magos negros Ya sabemos De que se trata ¿Verdad Chita? Si se trata de mi madre Yo la convenceré De que detenga la invasión No podemos permitir Que nos acompañes En una mesión tan peligrosa Es mejor que te quedas En Lindblom Hazme caso ¿Pero por qué? Yo soy consciente del peligro No, Daga No lo eres Es la guerra En la guerra muere mucha gente Como si no lo supiera Daga ¿Cómo te has sentido Al ver morir Ante tus ojos Al soldado burmeciano? Muy triste Sí Es muy triste Ver morir a alguien Pero tú no te das cuenta De que también Te podía pasar a ti Dice que te convencerás Ah Dice que convencerás A tu madre Pero no se trata de eso Pero Bueno, bueno muchachos No es el momento de discutir Buri El gran duque tiene razón Debemos partir Hace un mes o cuanto antes ¿No os podéis abrir La puerta del dragón de la tierra? Está bien Si vais andando Solo podéis ir por allí Buri Comamos algo Mientras esperamos Que abra la puerta Del dragón de la tierra Buri A comer ¿Qué buena pinta? Hay muchísima comida Desde hace más de 500 años Este es el banquete tradicional De la gran cazería Buri Banquete Se come con las manos Buri Buen provecho Mejor que comamos Antes de que se enfríe Mmm Qué rico Mientras esperamos Que nos abra la puerta Qué mejor manera De pasar el tiempo Que esta Tenéis razón Qué bueno Aquí hay tiempo Que no comí así Princesa ¿No tenéis hambre? Sí, sí, sí Ya como Todo parece sabrosísimo Ah Realmente Esta carne es Escepcional Vaya Estoy lleno Y me está entrando un sueño Uff Pau se está durmiendo No puede ser No se han envenenado Maldición Me siento mal Es el fin Perdonadme Princesa Tendría que haber Asegurado Que no había veneno Pero si en vuestra comida No había ¿Eh? Ahora que lo decís Que me encuentro tan mal Un momento ¿Cómo lo sabéis? Princesa No es veneno Es un sonífero Que me dio gitán No pensaba usarlo así Pero Steiner Quiero hacer todo Lo que esté en mis manos No me gusta Que lo decidan todo por mí Nos preocupamos Por vuestra seguridad Princesa Lo entiendo Pero No No lo entendéis Conozco bien La miseria de la guerra Aunque me lo ordenéis No os permitiré Que participéis en una Pero ¿Es ese reino de Alexandria El que ha atacado Por mi mecia? Estallará una guerra En el continente de la niebla En la que se verán Involucrados Tres países Morirán muchas personas Estoy segura De que mi madre No sabe lo que hace Soy la princesa De Alexandria Y tengo Cablecaciones Que solo yo Puedo cumplir Ya solo me queda Mi madre No quiero verla morir Entiendo como Sentí princesa Este soldado Irá con vos A cualquier parte Gracias Steiner Entonces Debemos partir El himno Antes de que despierten Perdóname Gitán Vamos rápido Adiós A partir de aquí Se separan estos Naga ¿Dónde vais? Parece que se nos han dado Algún tipo de nesunifer La hierba morfe Caramba La di a Daga Porque me dijo Que no podía dormir La niña es llena Gaia Y persigue De un infierno Inocente ¿A qué diablos Pretende hacer? ¿Se habrá ido A Burmecia? En ese caso Oye En ese caso Quizás aún Estamos a tiempo Buri Vivi Despierta Tenemos que ir A Burmecia Enseguida Fijámonos Hacia la gruta De quizá Maluke Al otro lado De la gruta Está Burmecia Hice al nivel Inferior Y salí del castillo Para la puerta Del dragón De la tierra Buri Vale Tenemos que ir Por la parte Inferior Ya podemos irnos Y podemos luego Esperar Para el siguiente capítulo Vamos a esperar Un poco En la nueva zona Ahora diré Que es lo que Tengo Al inferior Lo que tengo pensado Para el próximo capítulo Y luego Para el próximo DS Vale Por aquí Esto es del agua ¿No? No Este es el otro lado De la tierra Entonces Es por aquí Y por aquí Se va Al puerto Podemos subir Pero ahora no Ahora Vamos por aquí Luego regresaremos Para el próximo capítulo Ahora Vale Hablamos con este Mogurrat Por supuesto Una carta de Stilfkin Cupó La conoce bien O el de que conoce Cupó La leemos juntos Vale Me fue del Imblo Hacia el norte Anduve por la región Neblínica Y atravesé la ruta De Cijamaluque Por fin he llegado Al reino de Brumecia Nunca había estado aquí Lleve tanto Como dicen Hasta que nada Buscaré cobijo De modo que fue a Brumecia Cupó Estaré bien Cupó Vale Este no quiere enviar nada Pues Vamos Espera Ahora guardamos Ya está Bien preparada Para salir de la niebla Vale Aquí podemos comprar Un botiquín Que otro Luego aquí nos explica Lo de la ruta De Cijamaluque Venga Vamos a guardar No Mira Guardamos Fuera Mejor Guardamos Fuera Ya nada Le explico Le damos al cuadrado Bueno al cuadrado Guardamos Guardamos Aquí Como que terminamos El capítulo Y guardamos Aquí Vale Ya te explico Lo que vamos a hacer Para el próximo Abrimos el mapa Vale Para el próximo capítulo Vamos a ir Ah bueno Que no puedo Bueno que no está señalada Vale Vamos a ir Al pantano Que está aquí En el pantano Estaban los muguri Estos que te enseñan Las lecciones También está Para reclutar Un nuevo miembro Luego vamos aquí Al bosque De los chocobos Donde se puede coger Chocografía Vamos a intentarlo Un poquito Ah bueno está aquí Aquí está el bosque Vale Vamos a intentarlo Un poquito Ya lo explicaré En su momento Luego cuando tengamos Las cuatro Necesitamos un poquito Lindblum Para Para comprar Algunos objetos Que otros Y no ha faltado Y luego Cuando termine Este capítulo Ya con cuatro miembros Los entrenaré Y para el próximo Hacemos las rutas De Gider Maluque Y luego ya Vamos Vamos ahí Vamos siguiendo La aventura Hasta Burmecer O eso Bueno Para el próximo capítulo Hacemos esto Esto Y bueno Un poco de esto Vale Y venga Vamos a dejarlo Por aquí Podéis dejar un like Un comentario Todo lo que queráis Y en el próximo capítulo Vamos Como lo he dicho Así que Un saludo Y hasta la próxima